Bienvenidos, hoy estamos listos para la entrega del premio Gansas Locas del año 2023. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Halo, Limeleza! Bienvenidos a Mangel Books, ya soy Mangel. Yo soy Luna. Yo soy Liz. Y el día de hoy vamos a estar entregando los premios Gansas Locas. Por eso nos arreglamos y bañamos hoy. ¿Cómo que nos baña? Yo tomo un bañado cada día. Entonces, vamos a comenzar con el mejor sistema de magia. Cada tipo de fantasía tiene también su construcción de mundo. Entonces, en la construcción de mundo tenemos que hay ciertas leyes, reglas, que se tienen que desarrollar para poder crear este mundo. Entonces, hay unos mundos que son como más de, ¿cómo se le dice? Soft, en el que no se profundiza tanto cómo funciona la magia. Y hay unos en los que sí hasta tiene sus reglas lógicas o físicas en cada mundo. Entonces, vamos a ver cuál es el mejor de este año. Y los nominados son... El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. Vas a poner a pasos, ¿verdad? Sí. Trenza de Amar Esmeralda, de Brandon Sanderson. No te emociones, me siento. Gracelyn, de Christine Cashel. Y el metal perdido, de Brandon Sanderson. No, la nominación, que sorpresa. Ay, ¿cómo es posible? Y el ganador es... And the winner is... Aquí Liz levantó tantito. Y el ganador es... Trenza del Mares. ¿Quién va a recibir el premio por Trenza del Mares? Mangel. Mangel. Melo Sanderson. ¡Mangel! Oye, y ahorita sale Sanderson. Thank you for... I don't know who you are, but thank you. Esperen, Sanderson está conectándose a su momento. ¿Qué sabes? Sueña. Sueña. ¿Tienes una foto de Sanderson? Sí. Y le pone a los labios así. Thank you for the reward. Así no, le hace este chumel. Ok, bueno. Tú vas a hacer esa. Está... Nos está confirmando ahorita. Está conectando, ¿verdad? Ay, imagínense. Acabo de poner un tweet de... Leave me alone, you fucking bitches. Crazy ass. ¿Por qué creen que me bañé? Ay, ya. ¿Todo esto va a salir en los postgresos? Pues sí. Ah, ok. Pues sí, ya. Ok. Entonces, a ver, ¿por qué ganó Trenza, Mangel? Porque está muy bien estructurado y ya es un libro terminado en sí mismo, no es una... Autoconclusivo. Es autoconclusivo, entonces podemos apreciar todo el sistema que se desarrolla, tiene todo el sentido, está basado en leyes físicas que se sustentan, entonces creemos que es la mejor opción que tenemos para estos premios. Muy bien. Segunda nominación es para la mejor ambientación. Es el mundo que nos está creando cuando los autores nos describen en qué se está desarrollando su historia, ya sea que sea en un mundo fantástico o un mundo real, pero nos describen de tal forma que nosotros nos sentimos cautivados y cuando estamos leyendo, no, estamos ahí presentes. Transportados a ese mundo completamente. Exactamente. Entonces, chécate las opciones Liz, bueno, chéquense público estas opciones. Tenemos a Trenza del Mar Esmeralda, otra vez, tenemos Extravagantia de nuestra querida Laura Gallego, tenemos Kafka en la orilla de Murakami, tenemos El Camino de los Reyes por mi Brandy Sandy. Estos premios no están nada. Arreglados. 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 Y el último de... Se supone que tienes que ser parcial o puedes ver Brandy Sandy. De... Y de Grim Groto de Lemon Snake. Bravo. Otro nominado es... Crónicas Lonares. Y última, una magia más oscura de Victoria. Exacto. Entonces, ¿quién es el ganador, Liz? ¡Oh! ¡Una magia más oscura! La tengo. ¿Y aquí? Pues aquí, ¿por qué, Ángel? ¿Por qué aceptaste mi propuesta? Claro. Bueno, aquí... Porque es una trilogía que yo quiero leer precisamente por la ambientación. Tenemos a Londres en tres... Dimensión. Bueno. Sí, dimensiones o con diferentes características que nos explican una. Tenemos el Londres Rojo, en donde existe la magia, donde está como... Es algo que se ve día a día, solo que no todas las personas lo tienen. Ajá. Y no se hereda así como porque yo lo tenga, también mis hijos, y no es como bien aleatoria, la magia donde quieren nacer, ahí nace. En el Londres Blanco es como que... Hay muy, muy poca magia, y está como bien este... Como que existió la magia ahí, pero como que la... Como que se... Usaron tanto la magia que ya está desgastada y debilitada, y ya no existe así como tal. Y la otra es donde, como que nunca existió la magia en general, que es el Londres Gris. Que se supone que... Creo que es en el que... El que... El que pertenecemos todos así como mogols. Mmm... Que triste. Por eso es Gris. Y de hecho hay otra, tercer, cuarto Londres. Ajá. Que es el Londres Negro, pero no sabe mucho de ello. Y de hecho dice que... Maldita Victoria, a ver, me quedaste mal. Yo pensé que era en este tercero y íbamos a saber más, pero parece que va a ser hasta la segunda trilogía, pero bueno, ya no voy a decir más. Bueno, también el primer párrafo del primer libro sí está muy genial de que empieza como diciendo de que Kel, que es un personaje, tiene un saco con varios... Este, ¿cómo se puede decir? Con varias... Con varios lados. Entonces un saco podría tener como dos lados, pero dice que tiene más de dos. Entonces ahí luego luego te agarra. Entonces dice que para cada Londres que al que viaja, se pone un lado de su saco. Ajá. Entonces ya, no voy a... Nada más voy a decir eso. Entonces siguiente, nomina dos. Para mejor plot twist tenemos... Extravagantia. De... De Laurita Gallego. Ajá. Y Trenza del Mar Esmeraldad. Ay, de Brandon Sanderson. ¿Quién sabe quién será? Ajá. Y el Ganadores. Nada más de esos dos, pues sí. Ajá. Ok, vaya. Esta terna sí estuvo muy complicada. Ajá. Esta sí porque estamos ante... Dos de nuestros autores favoritos. Vamos a saber quién va a ganar. Mi estúpido. Y el ganador es... Lo que dice. ¡Extravagantia! Ahora le ganó a este Sanderson. A ver qué pasó ahí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, este es un poco de trampa. ¿Por qué? Tienen cierta... Bueno, ese plot twist... Está en común. Ajá. En ambos libros. Pero lo leímos primero en Extravagantia. Entonces ahí como que nos agarró. Y el otro como que ya... Ya sabíamos por dónde iba la cosa. Ajá. Entonces... Más que nada fue porque... Leímos primero el libro de Laura. Y ya después este... Pero si hubiera sido al revés. Pues hubiera sido el Sanderson premio. Ajá. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuántos llevan? Uno, uno y uno. Ay, a ver. Vamos a ver quién gana más premios. Ajá. Es un misterio. Ajá. Muy bien. Entonces ahora vamos... Casi, casi siento que ya sé quién va a ganar. A una de mis nominaciones favoritas que es Mejor Portada. Ajá. Ajá. Ya ves que aquí somos bien superficiales. Superficiales. Sí, porque dicen superficiales. No más, a ver. Superficiales. Ajá. Ándale. Ajá. Ajá. Entonces el primero es... Aquí, admiren por favor estas portadas y díganme si ustedes no lo comprarían más por su portada. Mis días en la librería Morisaki, del autor... Satoshi Yagisawa. Ajá. 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 Siguiente El gato que amaba los libros Que tiene también una portada muy bonita Con su gatito y los libros ahí Letras doradas Thornhill que está todo oscuro El reino del revés Con un arbolito hacia arriba Y hacia abajo Raíces y ramas en colores azules Y Trenza del mar, esmeralda Que también está muy bonito y todo verdecito Entonces aquí Vamos a ver quién gana Y el ganador es El gato que amaba los libros De hecho Ese lo compramos por la portada Con la esperanza de que tuviera algo de libros Y de gatos Muy bien, entonces ¿de qué tratamos, Ángel? ¿Te acuerdas? Sí, tenemos a un gato que llega a una librería Porque Quiere Necesita ayuda Para poder Liberar los libros Porque estos libros son prisioneros En varios Como Laberintos Y entonces Va con este librero Ese muchacho que Su abuelo acaba de morir Y entonces Él se tiene que encargar de la librería Y entonces ya sigue a este gato que puede hablar Y es que lo empieza a ayudar Y a ver qué tal le va con Y qué tanto aprende Con estos laberintos Y estar librando estos libros Sí, está bonito Para los amantes de los libros Y de los gatos A esos japoneses Que no hacen Muy bien Seguimos con Mejor libro de no ficción La Venda Eso está interesante Porque no creo que ninguna de ustedes sepa Cuál es el mejor libro de no ficción Más bien No creerán Que yo leí un libro de no ficción Pero sí leí Guau A ver Y los nominados son El hombre en busca de sentido De Victor Frank Oh Qué filosófico Sofía Perdón Sofía Covaleskaya Que es una biografía La ridícula idea de no volverte a verte De Rosa Montero La ridícula idea De no volverte a verte Pasa por el futuro Pasa por el futuro Entonces es que bueno que ganó ella Porque es el único libro De no ficción Guau Me sorprende Aquí la tarea de Mangel Es que me Traiga más libros de no ficción Que creo que me pueden gustar Por fin Sí Que sea de Ciencia de Mary Curie O así Mary Curie Dios mío Muy bien Entonces ya estaría Pero ya Desde la El de El sentido De la vida El de El hombre en busca de sentido Es muy bueno Pero a ver Mangel Dinos qué De qué trata La ridícula idea Ok Aquí está genial Porque nos habla Acerca de la pérdida Pero desde dos perspectivas Diferentes Ya la propia De Rosa Montero Y también cómo Estuvo investigando La vida de Mary Curie Cuando ella perdió a su esposo Entonces vemos Cómo ella Toda su carrera científica De Mary Y cómo fue viviéndola Entonces Su relación con Todo lo que tenía que hacer Extra Por ser mujer Entonces Y todas las limitantes Que tenía Incluyendo de que No querían darle el mérito De estos premios Nobel También cómo era tan dura Para poder Recibir este reconocimiento Entonces Es un ejemplo Para seguir Y también Pues cómo vivió su pérdida ¿No? Entonces vemos Esa parte humana De no solo la científica Y cómo esto Ayuda a Rosa Montero Para vivir Su propia pérdida También habla de Geminino Sí Pero no voy a decir más Let's go girls Muy bien Siguiente Ahora sí está viendo Esta portada Mejor Entonces Siguiente Nominación es Mejor Libro De Fantasía O no O O ficción Ese sí ya sé Quién va a ganar No sé Pero ahorita Entonces tenemos La primera Extra Esa del Mar Esmeralda Siguiente Extravagantia De Laura De Diego Siguiente El Metal Perdido De Brandon Sanderson Y último El Camino de los Reyes De Brandon Sanderson Redobla de tambores Es una novención Muy importante Es más importante Yo creo El Camino De los Reyes Es que es el libro Es que a ver Simplemente con decirles Que es el mejor libro De fantasía Del año De fantasas locas Y no lo van a leer Es que están tan mal Chavo Tienen que leerlo Es que Tienen O sea Ya nos acaban De confirmar Gandhi De que le van a poner Ahí su sellito De ganador Del premio De fantasas locas Ah Ok Y yo como he pedido Y dije ¿Qué? Aquí va a agregar El sellito Que le van a poner Sella de calidad Aprobado por Ganza locas Aprobado por Este Yo me lo voy a quedar Ah O sea Este es como Yo voy a recibir El nombre de Sander El nombre de Sander O sea Y que fuera su waifu Guarda Casi Ay No manches Una fote Ay Nunca perdí la hoja Ya Ay no Ay no Su waifu Ok ¿Listos? Ya Muy bien Siguiente categoría Mejor novela gráfica Comic o manga Y los nominados son Juki ¿De quién? Miriam Tienes que poner una música Juki De Miriam Bonastre Ok 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 Sakura Here you come Ok Eh De De Clam Subasa de Cyborg Crankos De Clam Eh Y el ganador de Juki El ganador es Juki El manga Ahora nos va a convencer Porque es mejor que Sakura Y Tsubasa Porque salen de Boquete A ver Dinos No la verdad De qué trata Es Es un Una novela gráfica Que le va a encantar a Luna Porque Empieza Como un tributo A Harry Potter Es decir Un par de brujos De Niños Que Hermanos Hermanos Pierden su autobús Y no pueden llegar a su escuela de magia Y es el único medio que tienen para llegar a ella Entonces La cama de los secretos Sí Exacto Me recuerdo mucho Y entonces ¿Qué es lo que hacen? Dicen Tenemos que buscar un tutor Porque si regresamos a la casa Nuestros papás nos van a regañar Son muy estrictos Entonces Van con su tía Que también es bruja Y ven que Pero ella es una bruja maludada Wow Entonces Así como que Ven que Va Manda al casado Porque también Entremezcla otras historias De cuentos clásicos Y va a ir a A robar A Sí A traer el corazón De Blancanieves Entonces Ellos dicen Ay pues lo vamos a ayudar A robar el corazón De Blancanieves Pero Pues nosotros Nos quedamos así Con que son niños malos Son buenos Son qué Y entonces Ya vemos que Ellos pensaban que quería conquistarla Entonces Así por eso Querían ayudarla Oh Como de manera figurada Manitera Así es Oh Qué tierno Entonces Tiene Está mezclado Es una mezcla de ternura Toda la Lo que es Pero también Ves cómo van evolucionando Los personajes Con un montón de Eventos Tristes Y duros Y la Bueno Lo que es la ilustración Es muy buena La pelota de colores Es muy bonita Y vas viendo Cómo van creciendo Hay personajes Es muy carismáticos Igual También las mascotas Son muy bonitas Sale un gatito también Entonces sí Yo sé que te va a gustar mucho Muy bien Siguiente Entonces ahora vamos con Mejor personaje secundario femenino Entonces aquí vamos a ir conociendo Qué son La primera es Marazzi De El metal perdido De Brandon Sanderson Tenemos a Chris De Las crónicas lunares Tenemos a Steris De El metal perdido También Y tenemos a Jasna De El camino de los reyes Si quieres Fíjame No No te cuides Y la ganadora Es Jasna ¿Por qué ganó Jasna? Jasna es ¿Quién es? Bueno Es Es la Hermana Del rey En el camino de los reyes Y También es Alguien muy culta Y que tiene mucho conocimiento Entonces ella trabaja La encuentras ahí trabajando En una Biblioteca Investigando Arduamente Y Es el que también Les da mucha información Allí en su reino A su tío Al mismo rey Para poder Resolver ciertos misterios Que hay allí Y tiene a su poder Uno de los fabriales Utilizarlo Utilizarlo Ajá Que es un objeto En el que Puedes hacer Ciertas cosas de magia Ajá Pero todavía no se sabe También bien qué Ay Bien Entonces esta profesora Bueno no es cierto Este personaje Esta Jasna No Es muy Dura Entonces Como que Enseñar a alguien más Sus conocimientos Como que No les llegan al nivel Pero como que Se ve que si tuvo más O no Se ha tenido estudiantes Pero siempre es como Es decepcionar Sí Así como que no No son tan buenos No tienen todo lo que Ya quisiera que tuvieran Pero llega un estudiante Que la empieza La empieza a convencer Para que la pueda aceptar Como Como su pupila Y por eso Es por la que Es tan genial Porque es una Investigadora Y que Le importa más Estar Seguir adelante Con ese conocimiento Con sus investigaciones Que con el Politiqueo Y Del rey Exacto Hay conocimiento Más que la Conocimiento es poder La siguiente Nominación Es Mejor personaje Secundario Masculino Ok Entonces tenemos A Wayne De El Metal Perdido A Thorne De Cres El Capitán Thorne El Capitán Thorne El Capitán Thorne Y No dijimos Nada más No Pues ya A ver Wow Entre los dos Veamos Yo iba a poner Alguien Pero no sé Inigo Montoya Que acabo también De Yo soy Inigo Montoya Mataste mi madre Ahora Prepárate A morir Bueno Esa también Para mi La princesa Prometida De William Golding Ok Bueno Está aquí En mi cabeza También En mi cabeza Mi margen También En mi cabeza Ok Entonces ya Ahora ¿Se deje bien? Sí Me sorprendió A ver Ya A partir de ahorita Un live Para todos No se suspeca Y el premio Para el mejor Personaje Secundario Masculino Es para Wayne El Metal Perdido Tiene este libro Bueno Bueno Esta nominación Si se la merece Wayne Porque fue su libro Fue su libro Sí Y hasta ahí No pueden llorar Aquí en cámara Muy bien Siguiente Se trata de Mejor Escritor Escritor Escritora Muy bien Entonces empezamos Con Brandon Sanderson Bravo Con Laura Gallego Bravo Decretando para que Vengan la fila El siguiente año Por favor Victoria Schwab Vamos a decirle La Vicky La Vicky Sandy La Vicky Laurita Quien más Y por último Rosa Montero Bravo Ya fuera Javier aquí ¿Quién va a ganar? Y el ganador es Brandon Sanderson Bravo A ver Mangel ¿Por qué ganó Brandon? Porque Aquí lo va a recibir Mangel Mangel Así Hace Tu premio Y este premio Es debido I'm so proud of you Es que este año Se Leímos dos De los libros Que nos más Nos han gustado A lo largo De la historia De De Brandon Sanderson De la historia De Gansas Locas De Gansas Locas Y conociendo A Brandon Sanderson Sí fue como Yo lo tenía Bueno yo tenía Como cierto top De fantasía Y él estaba como En el quinto lugar Aproximadamente Pero después de este año Ha pasado al primer lugar Entonces Pensé que ya me dejó A mí Robby 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 Sí Y abracen Y entonces Se van al primer lugar Trenza Y el camino De los reyes Entonces por eso De verdad Aquí van a aparecer Unas palabras En coreos Muy bien Robby Otro premio Más azul Gran lista Incluyendo En nebula Siguiente Las nominadas A mejor protagonista Femenina son Trenza De Trenza De Mares Madras Eh Dani Dani De Juki Chalam De El Camino De los Reyes Y Nana De El Reino Del Reves Y la ganadora Y la ganadora Es Trenza Yo estaba ahí Entre Trenza Y Trenza Trenza Estaba entre Trenza Y Shalam Pero siento que Nada más Por el solo libro Trenza Tuvo mayor crecimiento Que Shalam Y en unas partes Shalam Y yo decía No, no Así como que Si se veía más Inocentona A pesar de que Es más grande Que Trenza Pero si Trenza Tuvo mucho desarrollo Y también tuvo Como más valentía Y más así Lo voy a hacer Y más así Decisión también Si De ser una niña Nada inocente Ay, no No sé Pequeña Pues así Bailusa No sé Como que no conocía El mundo Ajá Se armó de valor Y dijo Tengo que ir Mejor protagonista Masculino Aquí están Los nominados Tenemos a Caladín Del Camino de los Reyes Tenemos Tenemos a Wax De El Metal Perdido Tenemos a Kel De Este Una Magia Más Oscura Y tenemos a Reed De Asesina de Brujas Entonces Todos ellos Nuevos crush literarios Ay, perdón Y Bert De Extravagantia Muy bien ¿Quién va a ser Nuestro Nuevo crush literario? Digo Mejor rotabonita Masculino Y Para Estos Próximo año El siguiente Fanpick Es Caladín A ver ¿Por qué? Amamos a Caladín Caladín Es un personaje Que Vemos Todo su desarrollo En el Camino De los Reyes Como mencionaba Al principio Luna Es un esclavo Que nos van contando Cómo es que llegó A ese lugar Qué hizo antes de eso Que su infancia Porque es muy joven Tiene como 19 años Y entonces También vamos viendo Bueno Entonces También vamos viendo Cómo va saliendo De esa esclavitud Y cómo va a enfrentarse A ella No se va a dejar rendir A pesar de todas Las circunstancias En las que está viviendo Y que No tiene esperanza Sí, exacto Vemos desde Alguien sin esperanza Y que lo ha perdido todo Hasta Liderar A un grupo De personas Que lo van a apoyar Está genial, genial Sí Y es como No solo cambiar él Sino cambiar todo A su alrededor Pero cómo empieza Empieza también Desde él Para terminar Tenemos El mejor libro Del año Entonces Los nominados son El Camino De los Reyes De Brandon Sanderson Trenza del Mar Esmeralda De Brandon Sanderson Extravagantia De Laura Gallego El Metal Perdido De Brandon Sanderson ¡Triple nominación! A ver, Marcos Si tú quieres leer Puro Sanderson En un año Pues así Puro libro De Sanderson Pero son muy buenos Bueno Y el ganador es El Camino De los Reyes Este es el que sí Merece que salga Lamento en todo ¿Quién va a recibir El premio? Yo Y llega Magel Y yo Magel No se pelean A ver Sosténgalo así A ver Así Y así Bueno ¿Por qué tiene que estar En un pedestal? Porque Tenemos a tres personajes principales Que son Caladin Él es el esclavo Que sale adelante Y inspira A los demás también A salir de Esa 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 Tenemos también A Shalam Que es una chica Que viene de una familia En problemas Tienen un aparato Que se llama Fabrial Que les ayuda a hacer magia Y con esto se sostenían Pero como se descompuso Quieren intercambiarlo Por uno que si funcione Entonces va a conocer A una nueva Bueno finge ser estudiante De una investigadora Para poderle robar Este en el Fabrial De Yashna De Yashna Tenemos a Darinar Que es el tío del rey Le reporta solamente a él Y es el jefe de un ejército Que están combatiendo A otras tribus Que quieren invadirlos Entonces él tiene esta filosofía De vida Que Muy recta Muy recta De los caballeros radiantes De los caballeros radiantes Que es una Bueno Un ¿Cómo se llama? Un conjunto de personas Que ya no existen Pero dejaron el legado Que es el camino De los reyes Entonces él rige Su vida con este libro Aunque como que según ya Se siente como tipo leyenda Porque ya no son tan contemporáneos Y así es como que Ay sí La época de los caballeros Y así Entonces él como que Quiere retomar Al igual que su hermano Porque su hermano Estaba tan obsesionado Con los caballeros radiantes Y porque quería retomar Toda su filosofía Y toda su forma de ser Sí Entonces Vemos Cómo lo juzgan Por ser Tan apegado A esta filosofía Pero Vemos por qué es tan importante Entonces es algo Que también No solo permió Ahí a sus contemporáneos Sino a nosotras Como Como personas Como lectoras Entonces es por eso Que este libro Ha ganado el premio A el mejor libro del año Y recuerden Camino Antes que Destino Nos despedimos De esta noche Maravillosa De entrega De premios De lo mejor De las gansas locas Si les ha gustado Un libro Por favor Suscríbete Y no olvides Darle like Comparte Y dale a la campanita Hasta el próximo año Con otra Premiación Nos vemos En el 2024 ¡Humílense! ¡Humílense!